El problema, dime cuál es el asunto, se aparece en un punto, ahora no te miras Y al final, yo sigo siendo tu amigo, por siempre tú serás la mía Diga lo que digas, pero siempre entre yo, surge el problema Y confieso que no estoy, va a ser mi lema No me pases, repite un roce, sigue tu rojo, sigue tu noche Que no subimos en la curva, no subimos por el torre Y esto dice, deja que yo te pide aquí, espera que yo toque Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Y esto dice, deja que yo te pide aquí, no está, espera que yo toque Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Y me parece el asunto, se aparece en un punto, ahora no te miras Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Y esto dice, deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Y esto dice, deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre Y esto dice, deja que baje la marea, cuando nadie lo vea, y vete por el torre